El RB19 de Red Bull Racing es el monoplaza a batir en la presente campaña. Max Verstappen y Checo Pérez han monopolizado las victorias tras cinco grandes premios. En dicho contexto, hay que destacar el análisis del ex piloto y hermano de Michael Schumacher, Ralf Schumacher, quien cree que no hay una batalla entre la dupla de Red Bull. Lo cierto es que 14 son los puntos que separan a Checo Pérez de Max Verstappen, quien lidera el campeonato después de tres triunfos. El piloto mexicano asumirá el desafío en Mónaco, donde ganó el año pasado, del 26 al 25 de mayo. A su vez, Schumacher asegura que Verstappen se coronará campeón por tercera ocasión. No, no es una batalla. Si todo va con normalidad, Verstappen está conduciendo en una clase propia, sentenció el ex piloto de la Fórmula 1, quien destacó la labor de Checo Pérez. No, no es una batalla.